Un rico café siempre sabe aún más rico, acompañado de una buena amiga. Ella es Esmeralda de Familia Colibrí fuera de serie. Si aún no conoce esta maravillosa historia real, suscríbase a este canal con escala completa. Desde la construcción del nido, incubación, nacimiento de polluelos, crianza y hasta verlos abandonar el nido y mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!